no una sola caja de caja, eso es impresionante esta saliendo de maravilla se pinta una maldosa para de... puede tomar cualquier cosa que quiere che, el barman, capo los chabones, clarisima claro che, que lindo, no te pintaste las manos con una pintura que no sale osea, no me quiere imaginar tu amigo ay chicas, agachense que viene el mono es una belleza igual, yo esto no me lo pierdo, me quedo ahí mirando ay, pero que lindo subirse a un coso de agua así que quiere hacer vertical en la moto? uy, la china que lo rompe todo con la mente no, con una piña que va a tener que pegar, no? oh my god tremendo lo que hizo para que rompe? un huevo en el... para... que asco igual que asco igual bueno así es como se levantan las lágrimas que me dejaste vos, mi amor tranqui, no te querés mojar en la inundación conseguite un palito adentro el mas... bueno el hombre de hierro el famoso... va de hierro o el hombre de cemento sería, no? eso es cemento no sé camino por ahí pero ni en pedo más viendo que se haya caído ese pedazo nooo uuuu cuánto hace que no veo tantos verdes boludo, veo un verde de este y volvo loca ¿como? que garrón tienen que estar pasando por esto y no hay que te lleven así porque ah, el toque ah, salís de ahí pum, pile no, no podés pedir más nada el hombre quiere crear arte como en youtube, ¿no? hay hay rompió todo pum listo lo terminamos de romper chicos listo ahí lo tenés explotó hermosa visita la que recibió esta señora en la casa de un oso no solo que sea una visita tan adorable sino que el chabón te abre y te cierra la puerta cuando se le canta o sea, un genio ay, boludo, la flayada de mi vida ¿qué está haciendo esta mujer? ah, tremendo pará, pará, es muy grandota, boludo no le van a poder hacer nada esta mía, como 6 metros alto brazo de chilenata chilena? no, chilenata ¿cómo se le decía? tranquil, señor me muero de amor me muero de amor mirá lo que es esta cosita llevando un perrito llevando un gallito un ¿qué? esta familia dorme en una pose similar, ¿no? ¿son gatos? o son no son otras cosas están muertas o están vivas hay lluvia eléctrica ¿qué es eso? bueno, eso es el futuro dice que son las salas las salas 6D las futuras salas 6D de cine y vas a poder ver todo alrededor tuyo la peli así vas a estar yendo la peli tu opinión es ¿qué? amigo, ¿cómo sale eso? por favor parecen... parecen cosas raras talent descubriendo early va a convertirla en una futura superstar explosiones explosiones que tenés que irte a la mierda porque el polvo que levanta esto te... te asfixia, básicamente tiramos abajo esta central qué belleza, ¿no? para emparejar yo estaría horas viendo este tipo de cosas, ¿ves? me encanta quedó divino bien bueno te cayó la patente no te preocupes que tu amigo de atrás te la... te la lleve por lo menos así no te hace una multita, ¿eh? muy bueno oh, ¿quién no hizo este challenge alguna vez en su vida? ahí está, ¿eh? a ver el pibe ah, la tenía clarísimo le cagó el padre pero... esta es una obra de arte que también se me cierran los ojos cuando lo veo, obviamente te quedás así mirando, tipo tranqui freíte unas milangas en la pala con la que acabas de hacer una casita tranqui los muchachos, ¿eh? se olvidaron la parra y peguen una pala ay no quieren que agarren al perro ay pero no te hizo nada te tiene que sacar, amigo pero que esta vez es una peluca, una escoba ¿qué vendría a ser esto, che? ay un miedo de pegármelo ay, dios no, parás un capo al tipo este bueno una forma fácil de sacarte de a la gaña, hermano este chabón se sacaba de la gaña no necesita las manos a ver qué es ese chino un capo, porque esta... nooo no, 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 hay que darle un premio no, hermano, te vas con las papas es tu fuerza claro se caga de risa el amigo, boludo qué onda, dice cangrejuli los cangrejulis tantos cangrejos, boludo, qué onda che, ¿no va muy cargado esto? o es así, está bien que sea así te siembra toda la japa ahí este va ganando va tranquilo ahí mira para atrás dice, a ver llego, 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 llego uh, hermano no te podés trapezar así ah, llegó última la gente que hace cada medio yo me pregunto ¿son todos del mismo tamaño o le erras en algún momento y haces uno más grande o más chiquito que el otro? esa es mi pregunta no sé, ¿cortaron un dedo alguna vez? no sé si son tiros, juegos artificiales pedos pedos de las nubes ¿qué es esto? ah, le está ah, el chabón que está en la parrilla ¿qué está haciendo? un asado en el agua che, el chabón desafía a la mina que haga lo mismo flaco, te está te lo hace todo todo y esto es un flash mira como quedó después de verlo yo ni aunque me paguen aunque sea un jacuzzi un hidromasaje esto, que sea el marido del mundo me meto ahí adentro porque ya me da impresión meterme y esta mina está haciendo un clavado como si fuera una materia fecal flotando en el agua tranqui, se armó la banda la banda en movimiento el chabón ah, se llevan los novios un momento hermoso un hermoso hermoso que merece ser preservado en la memoria tremendo amanecer bueno esta piba va a recibir el karma instantáneo toma queriendo apagar el fuego de una cueva imposible porque ese fuego se está prendiendo por algo ahí abajo no es fácil controlar estos monstruos hay que miedo boludo se quemó toda la mano no? oh hermano eso dejáselo para jugar a los chicos porque que grumbo que vas a hacer vos cuando te caigas de ahí yo termino re flayada termino así después de ver eso ay 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 que es esto? realmente quieres crear artes abstractos ah no no boludo tremendo flash te comes con este chabón upa upa señora y ahora cachemo el famoso rompe huevos mirá oh lo rompió para el ojete que hace? un corazón hace un corazón hace un corazón bueno pero bajó bien la moto yo creo que bajó bastante seguro los que no bajaron bien fueron ellos pero la moto bajó bien bueno esto vas a acordar a shows antes de que naciera no? jajaja el famoso de Fernández y de yendo a la urea reflexes son unbeatable ah pero una capa y eso que vendría a hacer tipo claro están tirando a jugar artificiales y justo había un helicóptero ahí no yo me muero sin ningún cocodrilo de mascota no boludo para mí me ataca me come la mano uy como zafaste ese amigo que esa roca no te venga encima y esto que vendría a hacer che? ah? cuanta agua ay dios chicas pero no cierran los ojos justo cuando tienen que abrirlos claro vamos a abrirlo esta grúa está levantando un camión la parte trasera de un camión ay! tiran patadas estos camellos estoy playando es buenísimo como van como hermana por donde salís? por una roca? se quedó trabada? a esa roca呈? oh ohhhhhh ¡yuy! noo! personas who cheering this passionately hay que gartar patatas ha salmon this could be tendent to an extent Che, pero nadie le dice que frene Hermano, por qué no haces fuerza con otra cosa que no es en la moto que vas a hacer bosta Ay no, que flayada boludo No te subo por ahí ni en pedo, vamos señores El que lo da todo, son todos unos capos acá, che Clarísima, no me siento ahí ni en pedo Igual está bueno porque te queda cómodo, podés quedarte ahí, haces todo, comés, charlás Qué onda, no hay nadie, explotó la mesa boludo, tantas computadoras en una mesa de vidrio It still seems too easy for him Wow Wow